Bueno, buenos días. Hay mucha participación, más de la esperada según teníamos registros, lo cual os agradezco. La formación de hoy es de Microsoft Office, de cómo venderlo, y Ernesto va a ser la persona de Microsoft que lo va a hacer. Y sin más vamos a empezar. Importante recomendar el Office adecuado con la venta de cada PC, pues hacer un ATAX, esto que se usa mucho, lo del ATAX, es decir, intentar aprovechar la venta de un device con software y en este caso con un Office como es lógico. La agenda de hoy, pues hemos puesto 5 puntos, la oportunidad de negocio con Office, el valor de OneDrive, por qué decir Office. Esta parte la va a gestionar, la va a explicar Ernesto, que le daré la palabra en unos segunditos, y posteriormente la oferta del Office digital, poco que veáis, bueno, lo que ya la mayoría sabéis, pero simplemente dedicarme un slide o dos para lo que es la descarga electrónica, las facilidades que os ofrecemos para tenerlo al instante, el software, y la campaña especial, de verdad, hay muchos euros por vender Office, que es así de sencillo, realmente no hay que hacer nada, simplemente vender, y aparte de ganar nuestro margen, tenéis un súper extra, que diría yo. Están preguntando, os siento, hace unas 5 o 6 veces pongo el código que está en la hoja, bueno, pues enriquece para mis compañeros que intentarán poner en contacto para solucionarlo, ¿de acuerdo? Os la haremos enviar, ¿eh? También a EPD. Muchísimas gracias. Pero el código, simplemente hay que poner un código a acabar de una amarilla muy largo, después del teléfono. Bien, voy a dar la palabra a Ernesto. Ernesto, si eres tan amable, todo tuyo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, a todos los asistentes, pero primero, muy buenos días, y en dos, agradecemos enormemente vuestra asistencia más en un tiempo en esta formación, como me enterro a mí, como me enterro a mí, como me enterro a mí, como me enterro a mí. Pues en este caso vamos a entrar a mí. Hismo casi difícil de llamar a mí, aован especificar, y social, de licencia, del informamiento y de un narcissism como nosotros, ¿qué no lo sea? Como ya en el analista, luego en el centro de�uña, se supervisorasen el enunciamiento electrónico, desde el área pobre y el centro, y voy a llevar textos con un tiempo de esa ayuda, en el momento en el formativo, sino también a tres botellugas de ellos, y debería ir a todas, tiene ayuda, o al aclarar también cualquier propiedad que pueda llegar a la función en la venta de productores a través de esta venta. Empezamos. Primero de nuevo, pues tenemos una oportunidad de negocio en el Office. Como conocéis, Office, nuestro conjunto de aplicaciones de productividad del planeta, con el servicio. Durante más de 25 años, el Office ha sido mayor referente a los usuarios de todo el mundo. Los usuarios de todo el mundo, los usuarios en su día a día. Así como otros programas como Google, Apple, WhatsApp, etc. Y el tema principal, ¿no? Es el avance al mantenimiento gráfico. Vamos a ver más adelante. ¿Quién significa lo que se hace los ofentes cuando Google o Apple? Si aplicaciones siempre actualizadas para los productos en su estado. Realmente, siempre, no se puede tener más. Hay que tener un punto donde tener un problema. Entonces, no satisfaz la demanda de un solo tipo de clientes. Hay que tener, hay que, si no tenemos una versión para cada persona y para cada situación. En este caso, la propuesta de valor de Office consiste en comunicar qué hace Office. No. Es una herramienta interdisciplinaria para cada consumidor. Está compuesta por más funcionalidades clave, sin beneficios para los consumidores. Y lo que nosotros entendemos que con David, en este caso con un analogo que tenemos, los que cuenten, ¿no? Que contiene la propuesta de valor y sacada en la conversación. Es crítico. Es completamente familiarizado con Office. Y que podrán usar dentro de los costos, inútiles, como en especialidades y beneficios para cada usuario. En este caso la poderosa deności Electro, en nuestra parte de valor es fundir y de crear. Para ello, vos puedes crear un poco más o menos de retratónos y clave. Y, claro, ustedes vamos con mi caso un largo indicativo. Y, por supuesto, también el tema de conalumbre. 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 Llevar los Estados Unidos, estos movimientos compartidos, trabajando en un red, sin conexión. Conalumbre. 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 Yo diría que prácticamente hay cinco grandísimas ligas en el tema de la movilidad, un modelo que trabaja sutilmente con las aplicaciones de otros, pero toma su trabajo dentro de un de los estrellas, en cualquier dispositivo, en cualquier importancia, porque en muchos de ellos, en este caso, es un recogado social en el tema de la movilidad, podemos trabajar en los diferentes documentos, en los diferentes documentos, en los diferentes documentos, en los diferentes documentos. Sus documentos estarán disponibles con vuestros documentos que están disponibles, en los diferentes documentos. Por lo tanto, la ciencia se presenta en la movilidad de la luz. No se supone que no tengo la boca a bajar, incluso si se ha cambiado de hecho. Además, en la parte de hoy, tres y cinco de los procesos, más como por, siempre y la vez, muchas de todas las mejoras y más peregritaciones que van lanzando sobre todo el mundo, siempre que van a estar solido. ¿Me entienden? Sí. Para tener un acuerdo de lo que nos encontramos a día de hoy, también, en la escuela de la Universidad de México, en 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 la Universidad de México. de la Universidad de México, en la Universidad de México. I'm paying some beer. En el día de hoy, nosotros nos vemos en el día de hoy, nuestro esfuerzo al Navel. Y el de la creche, eso que implica. Además, hay que recordar la suerte. y el mejor momento para ver el diagnóstico es lo mismo con el punto de vista de los niños y es lo mismo, la tableta, como que es lo mismo Mientras en los estudios que realizamos, los estudiantes de mercado, contiene y demás y ahí que nos encontramos que es una de las viejas podría decir que al mejor momento, aquí podéis tomar una venta no solamente en la inspección de la tableta, porque es muy interesante morir, sino también sobre la tableta como aquí, es una venta de expresión que ocurre si vendemos una tableta, así que reconozca un perfecto y no crecemos que empiece, si no, no es contento, y lo que acaba de hacer en la tienda pero, hemos tenido la oportunidad, primero hemos tenido la venta porque posiblemente, no pienso en vosotros en la colección de la misma tienda donde ha recibido el tete, para poder comprarlo, si puede ir a comprarlo en el tercero para no tener la misma oportunidad, recomendamos efectivamente que se ofrece, la inspección de los mismos para la de estos estudios y que por ahí, también, señala el nuevo riesgo que es expuesto a la vida y consumo no todos los conocéis, en el enero o no, es un enero o no lleno de inspecciones en el riesgo que es de la transmisión de los clientes que no son especiales En este caso, es un programa donde nos reconozca el 5% por lo que es el 5% del mercado y cierto es un hecho ha sido la tendencia realmente a cantidad ahora en vuelo en el segundo año el primer año el siguiente puede tener el plan de subvención con un tema con un tema con el cual es parte de los casos vamos a entrar ahí en el número de 4 para que en realidad es un valor no debería ser dentro de la vida es un valor de la vida y la vida nos ofrece al inversor que tenemos que formularlo conocer y eso es también potenciar la nueva que vayamos a ver no solo en un dispositivo sino también a ser asociado con un servicio que tiene más la parte de los científicos y los científicos que hay que es lo que ocurre un día y la vez doesn't programes que no responden con el действительно con un arma con el god en un sistema además se va a tener una elaboración también la función que no se mueve por no tener tenemos que iniciar los dispositivos duros, los dispositivos de nuestros ordenadores que entra ahí, los teléfonos móviles, se ha ayudado con mucha información si nos vamos a modelos nubes, tenemos que pasar con Android y si acaso puedes pasar todo lo que quieras, pues no te vas a quedar sin memoria si el internet te vas a preguntar yo un grado de la máquina de la cámara para que tengamos simplemente una idea, tenemos que pasar con el 400 y tiene 1.000 cuadros, 1.21 vídeos pero también, en los vídeos, van a visitar las mismas situaciones este tipo de vídeo, en este caso, es el que se puede tener una unidad en las nubes aparte en su colegio y residencial, es muy útil, si yo estoy en el calendario, porque yo he utilizado puedo subir documentos, vuelvo a utilizar el programa móvil y no solamente ver los documentos que tengo en cuanto a él, pero también se viven mis informes que hablo, sobre todo, en verano, como se ocurre en las nubes aparte y yo no le dije, los que usan, los que usan, los que usan, los que usan, los que usan la fotografía, y acabamos cargando las vacaciones con computadoras, pero lo que estamos haciendo es que llevamos a los días, y pasamos todos los días en la documento de las nubes, durante estas vacaciones, y en la región del Distinto y en el que hay dos opciones, una, 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 y otra, y otra, y otra, y otra y otra, 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 y otra que nos hacemos, y esto es porque suelo no hay hoy en día, ahora mismo es un pasado, o en este caso, un título que realmente se ha presentado, y nos unimos toda esta información, documentos, 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 vídeos, de nuestras vacaciones al ver a que el mundo va a tener una naturaleza, encontramos una capacidad amplia para el suelo de mis hijos. Siguiendo. Uno de los puntos esenciales, y aquí sí, tenemos que tenerlo muy en cuenta, es que son las opciones que existe en la tierra de la naturaleza. Como vamos a nuestra competencia, tenemos a Google Drive, Google Drive, y tenemos que contratar sólo el almacenamiento de la naturaleza, que estábamos hablando de 690 años. Si nos vamos a una casa de heredos, con estructuralmente todos los comunes, nosotros iríamos al almacenamiento, y queremos contratar constantemente, que era el almacenamiento de la naturaleza, nos iríamos a 99 y un almacenamiento. En la parte de este caso, ha quedado alitado, y que quedamos contratados, no siendo el almacenamiento de la naturaleza. Os diré como, al comentario de la naturaleza, interdisciplina, que hay siempre en mente de cara a un cliente, el que era no solamente, porque en este caso es un programito, un moderador, y la naturaleza, o un intercambio móvil. Es lo que es mejor, si es lo que tenemos a la naturaleza, tienes una instancia de la naturaleza. Igual que el cliente, todo lo que tenemos a la naturaleza, y lo que tenemos a la naturaleza, y lo que tenemos a la naturaleza, y lo que tenemos a nuestra competencia, para ellos, casi una mitad, y emplearíamos, entre nosotros, todas las aplicaciones, y lo que tenemos para poder trabajar con ellos, y este espacio, para poder, subir momentos, compartirlos, o desde que somos un esporte de información, lo que tiene para nosotros es. Vamos a hablar ahora mismo, un paso, en el porqué elegir, un porqué, un porqué, un porqué, y justamente, en el siguiente site, os vamos a mostrar, dentro de la parte de Microsoft, dentro del área web, que son los productos Office, que estamos comenzando a un nivel, sobre todo el tiempo, con datos electrónicos, lo que llamamos, IE2B. Por otro lado, tenemos, los segundos, de sus inscripción actual, los puntos, de este caso, son los, entre Office 365 Personal, y Office 365 Fund. Vamos a hablar, primero de ellos, porque estos son los productos, que intimiden, emplear, también importantes, y quizás, también, en el área, los periodos, que son muy recomendados, y si, si necesitáis, con los usuarios 365, de la parte personal, estaremos hablando, de una inscripción, para un usuario. Esa limpieza, para un usuario, de la posibilidad, de tener, todas las aplicaciones, de otros, entre un funcionario, de sus inscripciones, Word, Express, PowerPoint, Amazon, Google, Publisher, Facebook, más, el intercalde, en el programa web, 60 minutos, de time admin, incluidos, también, en la inscripción, y, esta inscripción, para un usuario, cuando hablamos, de un usuario, el usuario, puede instalarlo, en diferentes dispositivos, hablamos, de un teléfono, una tableta, o un teléfono, a la vez, lo mismo, que estarán todos, las tiradas, cuentas de usuario, de los 65, eso. Si nos vamos, de la parte, donde dice, el individuo, el individuo, el individuo, el individuo, el individuo, incluido, pero aquí, 49 euros, si recordamos, la anterior, desde que, un teléfono, de la parte, el individuo, 120 euros, aquí, 49 euros, 5 licencias, de los 10, incluye, que, 5 personas, con su familia, de todas las familias, entre sus clientes, poder ampliar, todas las aplicaciones, del pacificio, así. Cada usuario, dentro de los que, tendrían un teléfono de almacenamiento, realmente, se ocupe lo que estoy diciendo, por favor, que, aunque, es un teléfono de almacenamiento, como son 5 usuarios, realmente, poco al último de unos, la familia tendría, un teléfono de almacenamiento. Es un teléfono de almacenamiento. Es un teléfono de almacenamiento, muy importante. Cada usuario, es un teléfono de 100 minutos, también, en el espacio de la fría malas, y, yo diría que, siempre que vayamos, un teléfono de almacenamiento, sentaremos, por la vía de los casos, un teléfono de almacenamiento, realmente, unas preguntas, tenemos, un cliente, ¿no?, de la persona, de la persona, de una 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 persona, más de edad, verificarlo, cuantos de estos hijos, en este caso, los hijos, y, intentar sacar información, que, como estamos sabiendo que este, en este caso el 25 funes, se ha encontrado, para 5 usuarios, tenga que recordar, también, que estos 5 usuarios, podrán tener, los hijos y 5 paradas, 5 sus perzas, 5 sus perzas, aparte de distracción principal de su gesto luego tenemos lo que como ya hablamos son pues de compra único a licencias perpetuas que dentro del apartado del consumo añadimos también el documento que podrán incluyentes que los ingresos a las licencias perpetuas no vienen asociados a los renúmenes no vienen asociados a las nubes no vienen asociados a los ingresos y solamente estos ingresos son de la parisada en su caso, en los ingresos de una cárceta pero no podrían tener la licencia a todos los ingresos claro, en el caso de pequeña disatura con toda la mayoría de las ciudades que han entrevistado y nuestros únicos que tenemos en el piso aquí nos echamos los ingresos a partir de ahora nos recomiendan los únicos que valen para particular y también para ingresos los ingresos de una cien y el office transgresional resumir hay que tener un buen comentario vamos a mi niño que es el trámite de consumo pero no podemos llegar a verlo porque me parece que es una tienda realmente puede ir a 3.4 dos se lo hacía en un tipo de esteno pero el licenciamiento de los comunes y el office de un público personal el office de un equipo de comer y el comer y comer son productos para particulares que cambian con el centro en este caso vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay un detalle que a nivel comercial lo conoce tenemos que preguntar tenemos que acercarnos tenemos que conseguir la mayor información que podamos conseguir para conectar la región muchos clientes se accionan de forma positiva con la intención y la alimentación con la selección por una pregunta nos permite comprender no solo la necesidad del mundo de casal sino también por la mínima distancia el poder recorrer dentro de los productos que hemos visto de aquí cuáles han buscado a su vida hay que tener en cuenta también que uno de los detalles importantísimos es justamente en el momento en el que estamos presentando aquí demostrar que nos preocupa en este caso descubrir o conocer cualquier procedimiento es una meta es lo que realmente es un precedente para tu y en su actividad y aquí podemos hablar de las diferentes tecnologías como estamos en España hablando de la misma en su momento en el tiempo bueno pues ya le digo Andrés ya le digo antes de tener un teléfono y por eso sin utilizar a través de la web los documentos con los cánceros es una pregunta dificultad según yo también que suponía que las mujeres han tenido esperanzas de inmigración para tus hijos que les utilizaban muchas cosas pero ya podemos retomarles que las personas serían tratadas con un documento o incluso compartir un documento con terceros y trabajar los dos a la vez sobre un documento que tenemos que hacer un documento de ventas a la historia de los clientes en este caso no lo da demasiado bueno pues en el caso se nos encontramos sin un proyecto en la que hoy adaptada justa de todos nuestros estilos intentaremos en el dispositivo que hay que encontrarlos para ver cómo podrán creerlo más cosas de los dinero que no necesitan la humanidad y eso también es que nos contarán los otros 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 3 son 300 otros son 5 varios que 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 tú puedes embarazar con él desde múltiples dispositivos con todas las aplicaciones ejemplo que alguno de tus clientes, que cada uno lo sabe, mostrar las muchas ventajas que han visto en un archivo grande, si te van a comentar al cliente que podría ser una mejor opción para cumplir y que no se puede hacer nada. Creparas que esto es muy gratis. Y en el segundo paso de la presentación, que hoy comenté ayer, también hay que entenderlo bien que van a ser un problema con el carácter de los clientes que es un programa. Esto va a ser el avaliento, porque si los animales interesados, las ilumines y los aparatoidos dispositivos, que podemos evitar que el celular a la distancia de un dispositivo, no es diferente de los clientes. Abrimos el barico sin cerrar las dos posibilidades de la venta. Cuando se va a ir al avaliento de la venta y las aplicaciones relacionadas con los dispositivos, la mayoría de personas descubren si otro dispositivo más está desconocido y hace una serie de observaciones. Hay que preguntar a los clientes cuáles son los dispositivos que van a entrar. Probablemente tengan más de los que tienen en este caso que no estamos. Teniendo en cuenta, siempre, que hablamos que no solamente de ordenadores, sino de dispositivos, los que muy tenéis que estar también, abiertas y por favor. Y un factor importante es justamente el que disponerán de todas las aplicaciones en todos los dispositivos y compartirán entre todos los dispositivos que no tenemos que pueda asumir. Bueno, los niños que puedan asumir a la humanidad. No solamente con la persona que lo esté abriendo. Si se ha abierto un momento de Word, que tenemos en OneDrive, es un tema. En este caso, alguien que invitemos, puede también abrir ese documento. Y entre las dos personas, en un día de hoy, que tengan a abrir esos documentos abiertos, pueden utilizar modificaciones sobre él. En este caso, es un trabajo o cosas así. ¿Quién? 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 Elonie con 티 TNew 생각을 a hacer para ir con ella. ¿Para qué baño? ¿T能 aparecer en lo que está pasando? Principalmente, por todas las virtudes tierras, y los servicios dañados, que disponemos a que se quieran. Ves oxidando estas distintas de entregar productos, por también al siguiente de las organizaciones distintas, a lo largo de toma de la decisión, en contra de esta, como nos hemos comentado al inicio, en vosotros, para hacernos en cliente, efectivamente, una de las mejores cosas que tenemos aquí, en sus grupos de inversiones, es un caja, por ejemplo, a distintas situaciones, por ejemplo, es la mejor opción, pero hay también muchas otras opciones, si tu cliente no recomienda su especial, a la media de boli, de loci, o a, y te metáis a jugar su caso de loci. Bien, volviendo un poco a lo único, esto es que nos conocemos todos medio del comercio, en que hay dos sesiones, conlleva cuatro pasos, primero, escuchar, responder, sugerir una solución, y cerrar. Estos pasos tienen un enorme importante, a lo largo de los vecinos, en las luces. Escuchar, haya mostrar el interés, que los motivos del cliente, que los motivos de la rechaza de los clientes. Responder, resumir sus objeciones, para buscarle un cliente en su componente. Hasta luego también, demostrar, y entender, que esto es lo que se trata del cliente. Sugerir una solución, hay que hablar de la solución. Es decir, que los motivos del cliente, y las ventajas, que tienen una solución, entre otras personas. Y luego, los motivos del cliente, entre otras personas. Haciendo la ayuda de las escondidas, todas sus preguntas, en realidad. y las necesidades positivas, Los motivos del cliente. Los motivos del cliente, nos podemos se convirtan, con la sensibilidad al corte. Entre otras personas, en realidad. Se ha conseguido la sensibilidad, pero que esto es una cosa bien, que es una manera de pensar en la esperanza, que es el cliente. ¿Qué pasa con el cliente, es el cliente. ¿Qué pasa con el cliente? ¿Qué pasa con el cliente? ¿Puedo dejar en una empresa? No es mentira. No es mentira. Es como un cliente. En este caso, en la verdad, pueden sus beneficios concluyos. Por esto, lo que se deduce es lógico cuando los consumidores comunes no van a ser cuenta de no ponernos mucho resumen por la suscripción de sus clientes. El mundo al final termina con esto, individualmente por los que se han llevado a la casa de los clientes. Y también, bajo su miedo, interno, después de esta insuscripción, todas las insuscripciones. No tiene una insuscripción. Bueno, lo que quiere decir que parece necesario, y claro, resultar un barrio suave, entre el COVID, los únicos que hemos tomados, algo al igual que no son una acción así, de una correa física actual, con el 30 años. Bueno, esto es algo que no nos vamos a entender, independientemente, de las situaciones económicas, de cada uno de los clientes. Entonces, lo que buscamos es una acción de cada uno. Tenemos que buscar quién sabe, digamos, quién entiende. La ley de Evangelio de Evangelio de los multitudinos distinto, la ley de Evangelio de los martes y el kayo, las claras, las claras Tudo, como lasино se aceleran, por los distintos energétricos internos, en celos momentos, pero es que ahora que se te bu ắpamos con la la cursó y las técnicas de ampliencia, sobre este Annual? con lo que el cliente tiene que ver que no tenga miedo y en el caso de que el vendedor haya aportado todos los argumentos para no hacer como ha sido el tiempo porque siempre, en este caso las personas harían decidido poder hacerlo tener de cuenta que también tenemos una decisión con la discuridad de la escuela que ha cumplido con su sentido por un lado que empieza al ingeniero que los trabajadores de su cumplidor son los que han visto el discurso personal que son los que los distruchó un grupo a por poco más que no sólo en un estudio podrán disfrutar de todos los vecinos que el suficientemente y hasta el grupo de la adolescencia y el caso de que los trabajadores encontraron los que se han estudiado del grupo de la adolescencia y el tiempo a estar en un hombre de las instituciones que tenemos o sin ya no se sabía que ellos no cumplen ayer en sus tanzones tenemos que publicar en este caso que consiste en los requisitos que nos hablamos, y en realidad nos limita el acceso a todas las aplicaciones biológicas, también incluye un de las normas de la COVID-19, las personas, y un de las normas de la COVID-19, igualmente, el de las normas de COVID-19, y al llegar a trabajar en la norma de COVID-19, con cualquier situación y buena situación de la COVID-19 de la COVID-19. Siguiente. En respecto al cambio, en todo el orden, ya tengo una versión adjetiva, esto es que aquí en un momento lo vamos a encontrar, en muchas personas que tienen no solamente una vacación, sino que sin su aplicación, la actualidad tiene para que van a encontrar una nueva actividad. En periodística decisión, que ya tiene para las funciones que necesitaban, es que ahora mismo tenemos que enfocar la zona muy fuerte, porque su título incluye a los funcionalidades, como una valoriosa, que están representados todas las actualizaciones, que en todo momento, los usuarios no necesitan las partes. Todos, un bit, que sea así, dentro de la parte de productos, y a la parte de productos, y a la parte de productos. Por otro lado, por los amigos que hay gente, y están tan bien, los que hay gente, a través de los grupos, todos, programas que se unirán actualizando el cerebro de los usuarios, donde se meten los productos totalmente actualizados, no a nivel fácil de seguridad, durante la versión. de los usuarios. Además, también hay sustitución en 35, en el caso del cliente, que no es adecuada, también lo han ido a abogar y empresas, hogar y estudiantes, que también son las mismas opciones para las actualizaciones que necesitan. Bien. En resumidas cuentas, cuando estamos hablando de una parte de competencia, es un poco de forma de lo que hemos dicho justamente. y en este caso, dos que no tienen que ver en la parte de todos. Porque en esta misma distancia, los usuarios, los usuarios, los usuarios, los usuarios. Y en este caso, la ecla. Con un grado el cliente no tiene que ver de forma muy clara. Prácticamente, si estamos haciendo un paciente de óptica, es un valor de la vida, es un grado de la gente. Eso el cliente lo tiene más mal. Estamos con un grado de dos, con un palmo, que vamos a hablar, pues estamos en el retiro, o sabiendo que, pues, la situación, la situación, la situación, la situación, la situación, la situación, la situación por debajo, pero, pues, ahí hay casi que la situación, pero, pues, en nuestra conversación. Siguiente. Ya para terminar, justamente, en este pasado, voy a ayudar a seguir. Y cuando aquí se mantenga la movilidad, sólo necesito un gesto para un ordenador. Si es un consumidor, solamente necesito un gesto para un ordenador, ya podemos, según las obligaciones, no necesito un gesto para un ordenador, ya podemos, según las obligaciones, no necesito un gesto para un ordenador, ya podemos, según las obligaciones, que no necesito un gesto para un ordenador, que no necesito un gesto para un ordenador, que no necesito un ordenador. Incluso, si quieres, que no necesito un gesto para un ordenador, que no necesito un ordenador, que no necesito un ordenador, que no necesito un ordenador. No necesito un ordenador. Siguiente. En este caso, para que entienda, es el producto más popular que tenemos, con una comprensión, que es hoy, en el nivel de otro lado, con los servicios, que estamos haciendo, tanto con Juana, como con la familia, como con la familia, como con la familia, pero es un poco, que no necesito un poco, que no necesito un poco, que no necesito un ordenador. Si, 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 con personas en diversas aplicaciones, el cuerpo humano, hombres, policías y actos. Trabajar en el equipo de dispositivos. Esto significa la dificultad del todo de los estudios. Un máximo de cinco ordenadores, con un índolos, pequeños comas, cinco tabletas y cinco teléfonos. A todas, acceso a cualquier parte, con un grado de la lista, a la nube, a la escuela, guardar, acceder, compartir, documentos, vídeos, ni más, que no importa lo que dice, porque entonces, si tienes otro dispositivo, tiene un teléfono. El nivel de la universidad suya, porque si tienes que recuperar tus fotos, eso es lo que ha sentido, con la revisión de un hombre, es lograr si tienes la empresa, a tu único. Y no hay las actualizaciones sensuales, que son las situaciones humanas, que siempre van a tener los productos totalmente actualizados. A la última versión, por todas, están en actualizaciones, y las carámen, y no las funcionalidades. Internet es preocupante a la actualidad, de las fotos. Y el pequeño resumen, esto además, lo vamos a acceder a mí, desde nuestro coqueteño, en la actualidad, 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 nos encontramos, en algunos ingenieros, con los productos, para que lo tengamos, en un arco que les llama muchas, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, 2 modeles en 4aletas, cuantos son los problemáticos, vueltas son las mismas. 5 usuarios, enfocado, como las tecnologías, para amigos, en los estudios, por las aplicaciones, pero adquisitos, todas las aplicaciones, que se presentan aquí, 5 organizadores, que son los programas, que son los programas de la psicología, y todos los usuarios, poderítamos en 5 casaladas, que es lo que es más pobre. Y importantísimo, por lo que hay que vernos al año, es este producto. Cada usuario, es uno de los demás, era la más grande y su significado más grande. Son los siguientes pasos a los que estamos hablando. Estudiantes, que están en cuenta en compras, que estamos contando en una máquina y en otros usuarios, estudiantes disponen, en este caso, que están en cuenta de la aplicación. Y ya nos estábamos a la bancada de años para empresas, y no para los humanos. Y ahora, con la gente, nosotros podríamos decir, que clientes, que hayan de particulares contestados con trabajación y, especialmente, los problemas, 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 los problemas. Y podría ayudar a la aplicación, que nos va a ayudar a la aplicación. Uno, y sería para la aplicación de la aplicación. Uno, y si cuenta las evidencias, que el cliente, uno de los que nos encontramos en cuenta única, una única vez, un dispositivo, y uno de los que no incluye un proyecto, pasos de la aplicación de la aplicación de la aplicación, como tampoco de los dispositivos. Y, en esta pantalla, si tienes pedo la palabra, para que comentéis un poco la parte de la aplicación. Muchísimas gracias, Ernesto. Hay preguntitas, luego las ponemos al final. En la parte de Office Digital, básicamente, eso les hay que preparar, Ernesto, pero lo importante es que tengáis claro que tenéis la opción de comprar la caja, entre comillas, porque ahora os explicaremos, bueno, sabéis, pero bueno, por hacer el símil, la caja versus la descarga electrónica. La intentada, sabéis, que podéis comprar una caja, si os entrega una caja, la sorpresa es que cuando recibís una caja, la abrís y no hay nada más que un papelito que te dice, déjame la vuelta de Microsoft, descargas este software y pones esta, la vez. Eso mismo lo podéis tener al instante, cuando digo al instante, con la acción de ActiveCear o con la acción de Kiosk, que es lo que os hemos enviado a la mayoría de vosotros o a los que estáis conectados realmente, que eso es lo que utilizáis o podéis utilizar Kiosk, que luego os explicaréis. Pero básicamente, el tema de SD, la palabra esta, SD, Electronics Software Delivery, que lo que pretende es enviar una caja a los dos clientes y andar con el picking y el packing de todo eso, con los mensajeros, con el transporte, de lo que se trata es de entregar una descarga electrónica al instante, un señor que entra a la tienda, nunca se vaya sin su office porque no tengáis stock, lo podéis comprar al instante. Luego os lo explicamos un poquito más a detalle, pero ese es el office digital que ponemos aquí, o en digital. Esta es la cerca Kiosk, que es una herramienta exclusiva detectada para ofrecer determinados productos de software, evidentemente el software estrella es Kiosk y en segundo término son los antivirus, a sus clientes al instante, eliminando costes de almacenamiento, de transporte y demora de entrega. Esto es lo que llamamos SD, descarga online de software, o como queráis llamarlo o traducirlo, pero es evitar el producto físico. Tenéis este contacto, como decía, nos enviaremos el PDF, a este banderazo, a este email y a este teléfono, en el que os podréis contactar con él para cualquier duda. Así os hemos puesto un ejemplo, esto es un trocito del pantallazo de un office, aquí podéis el pvp que queráis, nosotros hemos puesto el más alto posible que debería publicar, pero bueno, esto es modificable. Por tanto, Kiosk es un URL que os enviamos, una dirección para vosotros, como vuestro login y vuestro password, donde allí tenéis todos los productos para vender a un usuario final, de lo que se trata es de entrar ahí, que un usuario final entre en vuestra tienda, comprar su portátil, le interesa el office home, por decir algo, y que vosotros en ese momento le podéis decir, pues necesitas el home, entráis en esta página online, en esta URL que os enviaremos con nuestro login y vuestro password, ahí tenéis activos todos los productos con vuestro margen, vosotros decidís qué margen hay, le dais click al productito en cuestión, le dais click aquí, aparece esta opción y comprar. En el momento que le decís comprar, al instante, cuando digo al instante, se genera un PDF que podéis imprimir y entregarle al cliente para que se lleve en su casa, pues bien guardado en un sobre, en una cartulina, en este kit que os hemos enviado a muchos de vosotros, ponéis aquí dentro el papelito con su dirección, su dirección web, donde debería de instalar el software y con la clave del producto, y por tanto, este kit se irá con el software debajo del brazo. Siempre, siempre hay esto. La promoción, lo hemos dejado para el final. Pues mirad, del 7 al 30 de junio, si vendes dos o más licencias de Office, de cualquiera de estas que ha salido antes, de Office digital, de descarga electrónica, podéis conseguir 10 euros. Tenemos para máximo 200 unidades, es decir, los 200 primeros de vosotros que vengan en licencias, pues van a tener estos 10 euros. Estamos hablando de productos, no sé cuál es el más barato, más o menos PVP, creo que es el de 60 euros, o el de 60 euros, ¿no, Ernesto? Creo que es el más barato, 69, más o menos, PVP. Eso es, es amigo de los productos. Pues bueno, pues tenéis 10 euros por la compra de dos de estos productos. Esta campaña finaliza el 30 de junio. Creo que no hay nada más, solo un resumen importante, un resumen que le cedo la palabra a Ernesto, que realmente creo que lo ha hecho muy didáctico y muy sencillo. Si quieres finalizar y después de esto daremos paso a las cuatro preguntas que tenemos encima de la mesa. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Cuando ya va a finalizar esta formación de los PIS, recordar que es imprescindible, como las dos de siempre, los PIS, en conjunto con la compra de un mundo dispuesto, y de una de esas formas sonrías que tenemos que poder con la compra de un mundo dispuesto a través de los casos, digamos esto, lo hemos hablado muy específico, que ya hemos dicho sobre esto, y nos estamos hablando que el tránsito de la modesta puede carácter, y también tenemos los móviles. De hecho, es diversa, muchas, y muchas cadenas, que se crían móviles, que se crían móviles, y siempre, entonces, es un poco preocupante con los que están aquí, y también, pues, es que cosa es eso, porque está empezando a ver, y es cualquiera que tienen traído, o sea, los servicios de los regalos que se llevan, a posibilidad de trabajar en la aplicación de los que hacemos, cuando hay que poder hacer la lista de trabajo, y estamos conmigo en el abanico, en el cual disminuyen el piso, ya que yo puedo estar sobre el tema, y estoy buscando trabajo, porque hay que conseguir un sitio, y otra vez, si te llevo una llamada de la gente, ya que hay una llamada de la lista, puede ser de esta forma directamente a la gente que está en el entierno también tiene más documentación por los hijos y los hijos así es decir, si no funciona en cualquier sistema electrónico, en los segundos, en los segundos, en los segundos, en los segundos recordar que, si nos queréis que recordar a nuestros clientes, que activen, uno, y que muestra que lo haga en nuestra vida lo principal que se dio en la parte bonita, puede ser de nuestros clientes y de nuestros clientes y de nuestros clientes la mejor manera que podéis hacer es una, indicando de esta manera, uno, los trabajadores y yo, crear más seguros de demostración de las personas de los clientes, que acertéis un año, y acertar a los primeros correos electrónicos ¿Pero aquí en dos? ¿No? No, quería añadir en este punto importante lo que estáis diciendo, que sepáis que en Dios, vosotros una vez vendáis como tenéis, podéis poner el email del cliente, guardar el PO, podéis poner un recordatorio de que os avise a cabo de 11 meses, de llamar o de enviar un email a este usuario final conforme tendrá que renovar su Office 365 ¿Esto es una funcionalidad? Sí, sí, es una funcionalidad de Dios Eso es, puede decir, es justo el apartado, que es una forma de poder, que cuando le vaya a cargar la versión, pues nosotros escuchamos, y lo recomendaréis a los cursos que nos damos bastante alargando Y decir que siempre polazones de la voz aquí no anda más con la gran interpretación Y luego, pues para ello también, es la misma forma que ha pedido a las mismas informaciones también hay diferentes artes pero si hubiera la manera por algún caso necesitamos un caso a los 5.000 X esto es que nos decir a los asignaciones una fotología en una acción de un equipo personal automáticamente tendrá un tipo de versión que tengamos ayer pues muchísimas gracias eso es vamos a hacer las preguntas las voy a hacer en bostalca y seguramente me vas a tener que ayudar en muchas de ellas David pregunta ¿el Office 365 Home se puede vender para cine? el Office 365 Home y el Office 365 Persona o el Office 365 Estudiantes no se puede vender para cine porque su financiamiento es para particular gracias espero que haya quedado claro otra pregunta también lo preguntan no sé si se divisó David no, es otro David otro David pregunta ¿el Office 365 Personal ¿tiene el Power Keyboard integrado en Excel? el Power Keyboard no está incluido en el Office 365 Personal y tampoco está incluido en el Office 365 Home los productos que tienen justamente el Power Keyboard incluido estaríamos hablando de Office 365 profesional en el Office 365 ah, es verdad el Power Keyboard es el Power Keyboard y el Office 365 y el Office 365 y el Power Keyboard y el Power Keyboard y el Power Keyboard este de aquí que se me ha dado luego pregunta a ver si dice y David y si no lo tiene ¿qué versión la ha traído integrado? ya lo ha dicho el profesional correcto y luego Mónica pregunta si se adquiere una suscripción de Office 365 durante un año y luego no renuevo la suscripción ¿qué pasa con los datos que tengo guardados en web? la pregunta es que no es un día lo que también me quedo con nuestra competencia o sea todos los datos primero que se adquiere la suscripción al siguiente de Capucar indicando que tienes que hacer un vacante de todas como la gente tiene que dar a nuevo y luego lo que una vez tiene la suscripción directamente ha finalizado los documentos seguidas dejando de volver ahí pero se cambia la posibilidad de volver a subir a web entonces en cuanto voy a ir descargando de la vida ¿cuánto tiempo tienen para esta descarga y cambiar oye paso de buena vez y me voy a otra cosa ¿cuánto tiempo tengo? ¿son 90 días 70 días o un mes? Lo que recomendamos es que los primeros 30 días que estén directamente en la acudida siempre te consume el amigo porque considerando que durante los tres meses en los dos puntos van a seguir de hecho en el que se va a llevar, que se va a llevar y no se supone, no es para continuar, pero, desde que se nos ha acabado la suspensión, digamos, la posibilidad cerrada de poder subir más documentos, nos vamos a tener siempre cargando y nos trae a la frustración, y nos equita a nuestra plataforma gratuita, aunque si le envía un tipo de correctoritos, indicándoles que sacando acá, finalmente los dos cambios recomendados, pues es un servicio que ya nos está acabando por él, que siempre durante el primer mes pueda recuperar todo lo que tenga que hacer la nube, para evitar un futuro colectivo de incidencia, pero de momento aquí tenemos que, en la escuela, de nuestra colectencia, produciendo su eficientidad en la nube, se adaptan a varios avisos, para que un día se pueda perderlo, como la gente tiene que ser consciente, si están dejando un servicio, y si están dejando un servicio, entonces, no es que un día, o sea, lo que se termina, pues, que nos recomendamos, en el primer mes, o, justamente, antes de que tiene que ir a la suscripción, poder presentar todo lo mismo que tenemos en la web, a quien no nos ha dicho, o sea, que tenemos en la web. Gracias. Luego David, también pregunta, si un cliente tiene un office personal, y quiere cambiar a profesional, antes de que acabe su suscripción, ¿tiene que pagar la licencia completa, o solo pagaría la diferencia de precio? Creo que está la C, pero te la dejo. Eso es. Eso es. En el caso de que el cliente tiene un office, en el servicio público personal, en que, considerando que es una licencia, no son personales, en particular, y en el caso de que se ha utilizado, o sea, en el salto de los disprofesionales, los universitarios, tendría que comprar la licencia, y a los disprofesionales, los universitarios, que son unos productos, que aunque en base sean los mismos, porque tengan las mismas, los mismos aplicativos, son diferentes a nivel de intercambio. Entonces, en intercambio, a nivel, una sustancia, y otra sustancia, pero, habría que, adquirir manuales. Estamos inscribiendo un programateo, el descuento. Luego Manuel pregunta, Hogar, el producto que hemos hablado de, de Office 365, Hogar, son para 5 usuarios, 5 dispositivos. Eso quiere decir, que son 25 dispositivos? Eh, son 5 usuarios, si a eso le sumamos, 5 tabletas, estaríamos hablando de 10 dispositivos, y si a eso le sumamos, 5 teléfonos móviles, estaríamos hablando de 5 dispositivos. Ojo, un detalle, cada usuario, tendrá el control, aquí, aquí, yo no puedo coger de instalar, directamente, a los artistos, cada amigo, a nuestro, no podemos instalar, a nuestra licencia, en 15pc, o sea, no funcionaria, donde, básicamente, nos toca, si a la licencia, en 15pc, y te digo, a la licencia, también, asociar, más a la licencia, que voy a utilizar, en la tableta, y asociar, a la licencia, que utilizar, en el teléfono, porque, cada usuario, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono, tendrá que llegar, a la licencia, con el dispositivo, que ocurre, además, aquí, siempre, en el teléfono, en el teléfono, y el teléfono, y el teléfono, y el teléfono, y el teléfono, no se ocurre, al menos, no funcionaría, exactamente. Muy bien, pues, parece, que no hay más preguntas, eh, no, veo que no, no hay más preguntas, pues, por mi parte, muchísimas gracias, Ernesto, por tus explicaciones, y respuestas, muchísimas gracias, a todos los asistentes, la verdad, que ha habido bastante éxito, eh, gracias por asistir, a este webinar, esperamos hacer más, y que sea, de muchísima utilidad, como os digo, tenéis, el contacto, y el mail, y la manera habitual, de contactar con nosotros, por tanto, no dejéis, no dejéis, que aquí está el de Esteban, que es más el experto, de todo esto, que está en el día a día, de todo esto, y os agradezco, que os pongáis contacto con él, para cualquier día. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ernesto, y hasta la próxima pasión. Un saludo. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo, gracias.